Ya basta de la violencia. En nuestro país cada vez hay más víctimas desamparadas. El crimen organizado y el narcotráfico no nos detendrán. Porque Álvaro Colón tiene un plan de acción para combatir el crimen aplicando la ley y proteger a las víctimas de la violencia. Por tanto dolor y sufrimiento enfrentaré la violencia con inteligencia para detener el crimen y lograr justicia, desarrollo y paz en nuestro país. Álvaro Colón une.